Hola, ¿cómo están? Quiero contarles que el sábado 18 de diciembre sale la última edición del año del Quincenario Entre Todos, que trae un resumen de todo lo que vivimos en la Iglesia durante el 2021. Si querés conocer más, te invito a ver Compacto Entre Todos. Navidad es la fiesta del encuentro. El padre Pablo Peralta comparte con nosotros algunas reflexiones del misterio de la Navidad. El padre Peralta dice que esta celebración convoca a la decisión de ser morada para Dios porque él ama haciendo suyo lo que ama. Hace unos días se realizó vía Zoom la conferencia titulada En Navidad y en casa hay una silla vacía, orientaciones para personas y familias que están atravesando un duelo a cargo de María Clánamont y Mariela García. Entre Todos tuvo la oportunidad de dialogar con ellas para entender cómo viven en estas fiestas las personas que están transitando un duelo. Monseñor Jacinto Vera fue el primer obispo uruguayo y fue declarado venerable por el Papa Francisco en mayo de 2015. El escultor Ramón Cuadra Cantera escribió una nota para Entre Todos en la cual habla sobre la historia del monumento a Monseñor Vera que está ubicado en la Iglesia Matriz. Cantera calificó a esta obra de altísima calidad plástica. Y siguiendo con otras noticias te cuento que el movimiento Takurú celebró 40 años de trabajo y servicio con distintas actividades. El padre Juan Andrés Verde se consagró subcampeón de Masterchef Celebrity y visibilizó en la cocina más famosa del país el trabajo de la Iglesia. El cardenal Daniel Sturla mantuvo un encuentro con los medios de prensa de cara a la Navidad y también celebró la Santa Misa junto a los pacientes y médicos del Hospital Oncológico. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el 12 de febrero con una nueva edición del Quinceanero Entre Todos. A todos nuestros lectores les deseamos una muy feliz Navidad con Jesús y en familia.